Se dice que todas las grandes ciudades europeas surgieron de forma similar, junto a un gran río, lo que quizá no se cuenta es que después fueron creciendo alrededor de un reloj. De esta vieja Europa surgieron artesanos con alma de artista que diseñaron las más prodigiosas y bellas piezas de ingeniería que nos permiten hoy medir el tiempo. También surgieron enamorados de este arte, como don Pablo Colomer, que viajó por todo el continente coleccionando y reuniendo piezas de relojería únicas. Una pasión que supo transmitir a sus herederos de generación en generación. ¿Cómo definir un reloj de lujo? Alta calidad, exclusivo, buen diseño, caros, muy caros. Y esa es la palabra que desde nuestros comienzos nos hizo pensar. ¿Por qué los relojes de lujo tienen que ser tan caros? Pues la única razón por la que los relojes de lujo son tan caros es por la cantidad de intermediarios que hay hasta que el reloj llega al consumidor final, llegando a marcar un producto hasta el 1000%. Nosotros creemos más en poder ofrecer lujo accesible. En Colomer & Sons nuestro objetivo desde hace 10 años ha sido desarrollar los mejores relojes posibles a los mejores precios posibles. Relojes que tuvieran la misma calidad que los de otras marcas de lujo, mucho más caras, pero siempre ofreciendo precios honestos. Colomer & Sons ya nacimos hace 10 años con la intención de adoptar una fórmula de negocio directo desde el fabricante al cliente, de manera que podamos ofrecer grandes relojes a precios imbatibles. Y todo ello con 10 años de garantía.